Buenos días, aquí nuevamente acompañándolos con un tutorial, esta vez dándole algunas ideas para iniciar una reunión sin enviar contraseña ni ID en una sala de reunión virtual en Zoom. Ustedes en su aplicación de su computadora o celular ingresan a nueva reunión, aparecerá la pantalla y en la parte superior izquierda aparecerá este botoncito con una I o semejante a una I. Al apretar ahí le dan copiar en el enlace, después de haber copiado el enlace ustedes ingresan al profesor o a la sala que van a enviar, lo pegan en el enlace, esperan un momento, yo le doy siempre un espacio y luego invitan a la reunión. Mientras tanto ustedes están en la reunión abierta, abrirán la sala de participantes y luego irán admitiendo a los que vayan ingresando a la reunión. Eso es todo por hoy, un gusto saludarlos, que tengan una buena jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!